Horóscopo de libro para hoy, domingo, 26 de mayo de 2024. Aquellos amantes del coqueteo tendrán hoy más de un problema causado por un malentendido. En ocasiones, el juego de la seducción se os puede escapar de las manos. Sientes deseos de comunicar a las personas que te rodean las preocupaciones que te están asfixiando, pero debes escoger muy bien a quién le cuentas tus penas, no a todo el mundo le interesan. Tu vida se sacude de repente por un cambio en las relaciones laborales. Al principio creerás que el mundo se te viene encima, pero pronto te darás cuenta de que todo es superable. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.